Buenas tardes, doctor Lago. ¿Qué operación vamos a realizar ahora mismo? Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una abdominoplastia en una paciente que le pusimos una banda hace unos años y tuvo una pérdida de peso y ahora, pues lógicamente, después de tanta pérdida de peso, se queda la piel un poquito de escornada y hay que hacer algún arreglo, ¿no? En algunas zonas, en este caso, del abdomen. La abdominoplastia consiste en quitar ese exceso de piel, en cerrar la musculatura, la línea media, para que quede la cintura más estrecha y luego también vamos a hacer un arreglo de las partes laterales de los flancos para que quede lo más recogida posible y la silueta quede lo más estilizada posible. Entonces, bueno, tardaremos como unas cuadronitas más o menos de cirugía, recolocamos también el ombligo y luego la cicatriz siempre hay que tratar de esconderla lo más baja posible, teniendo en cuenta que al bajar la piel de arriba siempre tiene tendencia a subir esa cicatriz, con lo cual hay que bajarse un poquito más para que la silueta es comida debajo de la ropa interior y del bikini. Muy bien, doctor, muchas gracias. A ver.